Buenas tardes a todos, con un ratito de retraso porque estamos recopilando información como, bueno, como bien sabéis ya el narcopiso ha sido recuperado por nuestros equipos esta mañana en el Raval ayer llegábamos a las 12 del mediodía más o menos, montábamos el control de acceso y de esta manera paralizábamos la venta de heroína en ese narcopiso regentado por la banda de dominicanos que tienen unos cuantos pisos en esa zona y Pueblo Seco enviaban a dos matones con patinete y cuchillos también, pero su mala suerte era que a mediodía éramos cinco nosotros y los hicimos correr por las calles del Raval eso sí, por la noche, cuando los dos vigilantes estaban dentro de la finca uno, por lo menos de los narcotraficantes que estaba en el piso, bajó con un pasamontañas y mientras tres dominicanos más venían por la puerta principal también con cuchillos para agredir a estos vigilantes el dominicano que ha bajado por la escalera con un pasamontañas intenta apuñalar al vigilante en el cuello con lo cual es una tentativa como mínimo de homicidio, no un tema de lesiones le vuelve a apuñalar en la pierna, abre el portal y de esa manera entran sus secuaces para seguir apuñalando al vigilante cobardemente el chaval se llama Víctor, está bien, tiene unos cojones como campanas y obviamente el piso ha sido recuperado el motivo de este vídeo simplemente es muy fácil hay dos versiones de la historia, tanto como Víctor como gente que estaba visiblemente allí los dominicanos, uno como mínimo recupera la posición del piso y ese era nuestro enfado y el resto huyen cobardemente por la calle ¿cuál es el problema aquí? la inseguridad, no se trata del narcopiso de la empresa de Socupa del Vigilante la inseguridad, familia, la inseguridad en las calles de Barcelona basta ya, basta ya, que sea esta la gota que colme el vaso se apuñalan cada día en Barcelona, cada semana, los números de esas denuncias no salen a la luz no son verdad, lo están escondiendo, políticamente se están encubriendo estos actos y no podemos continuar así así que estar atentos porque próximamente, casi seguro la semana que viene va a haber una convocatoria pacífica que ya diremos quién la hace en las calles de Barcelona acerca de la inseguridad de estos delincuentes que campan a sus anchas agrediendo ya no solo a vigilantes violando, apuñalando, robando basta ya ayer, nuestro compañero, si no se le hace un torniquete, podía haber fallecido y hoy estaríamos hablando de otra cosa porque los íbamos a buscar por las calles de momento, el narcopiso recuperado el compañero a salvo pero estar atento porque en estos días anunciaremos, junto con alguna plataforma una convocatoria en las calles de Barcelona contra la inseguridad que estamos viviendo ya hace demasiado tiempo basta ya si los jueces no mandan a la gente a prisión al final, la gente se tomará la justicia y acabaremos haciendo el ojo por ojo buenas tardes